Como muchos, soy admirador del poeta popular José Alfredo Jiménez, originario de Dolores Hidalgo, pero vivió en la Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Murió en 1973, tenía apenas 47 años. Sus restos descansan en su pueblo natal, tal y como lo quiso, y lo describió en su canción Caminos de Guanajuato. En su tumba está el siguiente epitafio, la vida no vale nada. José Alfredo vivió la vida intensamente, tuvo muchos amores, se casó tres veces con Paloma Galvez, su primer matrimonio, tuvo dos hijos, con Mari Medel tuvo cuatro, y con el último amor de su vida, Alicia Juárez, a quien conoció cuando tenía 16 años, no tuvo descendencia. Se dice que compuso cerca de 300 canciones. Su hijo José Alfredo, precisaba que eran 236. Muchas de ellas las hizo sentado en una cantina, en las cantinas del barrio, en un papel o a veces en una servilleta. La mayoría fueron interpretadas por el Vargas de Tecalitlán, con arreglos del maestro Rubén Fuentes. Muchas fueron para mujeres hermosas, conocidas y desconocidas. Otras fueron a pedido, y otras las hizo para gente común y corriente. Una de las cantinas preferidas de José Alfredo era el Salón París, el Golfo de León en la Colonia San Rafael, y también era cliente de la Numantina, allá por San Cosme. He ido a beber a esas cantinas, buscando el espíritu del guanajuatense, mi preferida. Mucho tiempo el Salón París, donde estaba antes, en frente del kiosco Morisco, en la Santa María. En la parte de arriba vivió mi amigo el profesor José Manuel Villanueva. Y en esas idas, a la cantina uno platica con gente. Algunos me afirmaron que conocieron a José Alfredo, pues vivía en el barrio con su familia. José Alfredo bebía como Dios manda, y entre tequila y mezcal, escribía canciones en las servilletas de la mesa. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. En uno de esos decentes establecimientos compuso el borracho. En esa canción, cuenta la historia de una persona que le dicen el borracho, y cuando llega a la cantina, resulta que no hay alcohol o que estaba a punto de cerrar. Y, de plano, el cantinero le dijo que no había tequila. Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas. Y le dijo al cantinero, se acabaron las bebidas. Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Ambos pasan un rato agradable, con trago, canciones, mariachis, de cantina en cantina, hasta que hubo un mal entendimiento. Al borracho se le ocurre gritar, la vida no vale nada, frase José Alfrediana, y ahí quizá el cantinero lo percibe como un reto, como una provocación. Y al final, mueren los dos. Sacan la pistola y quedan ahí. Quizá el mal entendimiento fue una mujer. No sabemos. Lástima. A la cantina hay que ir a beber, a charlar con los amigos, a escuchar música, a comer, y quizá a escribir y leer poesía, como lo hacía y lo hizo mucho tiempo don Renato Ledoux, recordando en este sábado a José Alfredo Jiménez.